Mis panas, hemos comprado una pequeña lámpara para darle luz a nuestra fuente de lava o magma de nuestro case de Micra. Lo mejor de todo es que esta computadora será para uno de ustedes. Bueno, lo que no les sirva, estamos comprando, señora. ¡Ey, mis panas! Espero que estén muy, pero muy bien. Ya ustedes saben que en este canal estamos armando una computadora al estilo de Micra para uno de ustedes. Ya hemos empezado por el case y créanme que estoy muy contento de que a muchos de ustedes les esté gustando, sabiendo que aún no está completo al 100%. ¿Qué? Así que si tú eres uno de los que no has visto este video donde creamos este case con muy poco dinero, te recomiendo que lo veas. Seguramente te animas y terminas armando tu propio case de Micra. Pero recuerda, también puedes ganarte este. Así que el día de hoy vamos a terminar por completo este proyecto para que esta PC se vaya lo más pronto posible con uno de ustedes. Recuerda estar suscrito a este canal y anda desde ya regalándome un poderosísimo like. Así que sin más nada que decir de mis panas, empecemos con este videíto. Ok mis panas, antes de completar esta computadora debemos terminar muchos detallitos. Ya que si se dan cuenta, en la parte interna no cuenta con una base o su piso. Aquí debe ir la fuente de poder y otros componentes. Así que seguiremos usando piezas del case viejo que hemos desmontado para completar estas partes. Aquí tenemos unas de las tapas del case que hemos reciclado y nos va a servir perfectamente para terminar la base. Adicional a eso, vamos a reciclar estas dos piezas que nos van a servir perfectamente para sujetar la placa madre en el interior de este case. Y si se dan cuenta, también debemos realizar los agujeros por donde van a salir el cable VGA, Ethernet y los puertos USB. Obviamente también debemos hacerle el lava o magma de Minecraft que es muy característico de este diseño. Esta le dará un poco más de vida y color a todo este case. Sin mencionar que esta parte es muy importante ya que debajo de ella va a ir la fuente de poder y toda la cablería. Les confieso que distribuir una computadora en este pequeño espacio no será tarea fácil. Así que ya hemos elaborado un pequeño plan, pequeño plan, para poder llevar a cabo con éxito este proyecto. Ya tenemos una idea de lo que vamos a hacer, así que vamos a ponernos manos a la obra y trabajemos en ello. Vamos a iniciar cortando esta lámina que previamente hemos medido para realizar la base de nuestro case. Con una pequeña tijera y completamente a mano. Ustedes saben como solemos hacerlo en este canal. Una vez tengamos exactamente el pedazo que vamos a necesitar, debemos medir muy bien cada uno de los agujeros por donde se va a sujetar esta lámina al case. Tomaremos muy bien todas estas medidas y simplemente nos queda realizar estos pequeños agujeros. He decidido completar toda esta parte con más agujeros. Esto va a servir para que este case tenga una corriente de aire constante. Ya tenemos preparada toda esta pieza, así que lo único que nos queda es colocarlo en el case y sujetar todo con estos pequeños tornillos. Es momento de agregar esta pieza que nos va a servir para sujetar cualquier tipo de placa en este case. Esta será sujetada por un par de tornillos y esto sería más que suficiente. Esto está quedando verdaderamente hermoso, pero no tan hermoso que mi perrita osita. Te quiero, osita. Ok mis panas, ya hemos avanzado bastante y si se dan cuenta ya este case cuenta con un soporte para colocar cualquier tipo de placa y en la parte inferior ya se encuentra completamente sellado. Ahora, si se dan cuenta, siguiendo el diseño original de este case de Minecraft, en la parte interior cuenta con una fuente de lava o de magma que a su vez tiene luminosidad. Así que pensando en un material que me pueda ayudar para hacer esta misma función, he optado por conseguir un pedazo de acrílico, ya que este nos puede funcionar perfectamente para lo que lo vamos a utilizar. Así que el día de hoy vamos a darnos una fuertita por la cachina de Takora y vamos a ver qué conseguimos. Bueno mis panas, hemos conseguido esto que lo voy a utilizar para colocar la fuente de magma o la lava, ¿no? Y aquí pues bueno, creo que voy a colocar el vinil para que esto encienda, no sé. Lo estuve viendo por estos lugares, por estos laditos y pude ver que tenía unos focos, no sé si se dan cuenta ahí. Allí tiene unos focos, unos foquitos, así que de todas maneras vamos a ver si funciona o no funciona. Pero por los momentos esto creo que me sirve bastante, bastante bien. Cinco solcitos me ha servido, así que vámonos. Mis panas, hemos comprado una pequeña lámpara para darle luz a nuestra fuente de lava o magma de nuestro cake de MyCraft. Pero oye, ¿qué tal? ¿Está más o menos? Sí, está bien. Lo que pasa es que estos bichos no echan mucha bichos. Ay, ay, ay. Y pues bueno, mis panas, ya estamos aquí y hemos encontrado una pequeña lámpara que tiene un pedazo de acrílico que nos va a funcionar perfectamente para el trabajo que vamos a hacer. La hemos comprado por tan solo cinco soles y me parece perfecto porque es justo el material que andábamos buscando. Aparte de esto, también he comprado un par de ventiladores porque la verdad, el calor que está haciendo aquí es bastante fuerte y por eso me atuendo. Pero bueno, vamos a dejarnos de rodeo y vamos a empezar a trabajar en la fuente de lava. Ok, mis panas. Vamos a desarmar toda esta lámpara para descubrir qué trae en su interior. Esta trae varias capas y entre ellas una de color blanco. Una capa en acrílico transparente que difumina muy bien la luz y una más en color blanco mate que no es completamente transparente. He tomado el acrílico transparente para cortarlos de una medida de 20 por 19 centímetros. Esto es ligeramente un poco más grande que el tamaño de una fuente de poder. Y lijaré un poco los bordes para que esto quede más estético. Usaré como molde el acrílico que ya hemos cortado y tomaremos la misma medida para cortarlos en el siguiente material. Ya tenemos listas estas dos piezas. Ahora nos hace falta colocarle su vinil, pero antes debemos limpiar y preparar muy bien el acrílico transparente, ya que este tiene algunas manchitas e imperfecciones que podemos quitar fácilmente haciéndole una muy buena limpieza. Ya hemos pegado muy bien este vinil y se ha adherido perfectamente, así que es hora de colocarlo en su lugar. Me he dado cuenta que esta no se sujeta perfectamente, así que debemos fabricarle un pequeño soporte para que este quede en su lugar. Seguiremos usando piezas recicladas del case que hemos usado y con mucha creatividad fabricaremos una pieza que nos sirva como el soporte. Mis panas, quiero presentarles oficialmente el case de Minecraft. Ya este case de Minecraft está completamente listo, pero para que pase de case a una computadora nos hacen falta algunos componentes, componentes que ya mismo tenemos porque gracias a muchos de ustedes mis panas, quienes se han sumado a donar algunas cositas para poder terminar esta computadora lo más pronto posible, ha sido todo un éxito. Muchas gracias mis panas de todo corazón, cositas que ya mismo obviamente les voy a presentar. Bueno mis panas, aquí nos encontramos con Camilo, de verdad súper agradecido porque me ha traído las cositas como hemos quedado, de verdad hermano, súper agradecido contigo y ya les estaré mostrando esto cuando lleguemos a la casita. Ahorita me encuentro con Diana, la amiga Diana que bueno, se ha portado muy chévere, me ha donado algunas cositas y la verdad que estoy muy, muy agradecido, pero la verdad esta computadora va a estar muchísimo más antes de tiempo de lo que yo pensaba. Bueno mis panas, él es Luisandro Muñoz, también un youtuber que hace mucho contenido de muy buena calidad aquí en esta plataforma y bueno, nos hemos encontrado aquí en Ciberplaza, bueno me ha donado algunas cositas para poner lo mejor posible el proyecto o para un nuevo proyecto ya, porque ya estamos avanzando en este y bueno, creo que vendría demasiado, demasiado bien hacer algo con todo esto que me está donando, mira, un SSD de 120GB, 10MH de GB, una tarjeta RAM DDR4 de cuánto? De 8GB, de 8GB y bueno, para una mejor ventilación, un cooler que la verdad le da un muy buen aspecto a cualquier computadora. Mi pana, muy agradecido, él es Luisandro Muñoz, en la descripción de este video le voy a estar dejando su canal para que vayan, le echen un vistazo porque la verdad hace muy buen contenido, se lo recomiendo yo de todo corazón, así que vayan, pasen por allá que también es un cachinero y le mete a de todo un poquito, así que muy agradecido hermano de todo corazón, pasamos a este aporte, yo sé que ustedes allá en casa lo van a estar agradeciendo muchísimo más. También quiero comentarles de Manuel, un pana que nos ha donado una placa a Termiter Dual Zeon con 16GB de RAM, a esta placa le hace falta hacerles unas pequeñas reparaciones en el microchip de la BIOS, pero eso lo dejaremos para un video completo en el canal, muchísimas gracias Manuel por tu aporte, estoy muy agradecido de todo corazón. Vamos a comenzar con la bolsita de Camilo, vamos a pasar con la bolsa de Alonso, ahora vamos a pasar con las cositas que nos donó Diana, y también vamos a pasar con una bolsita muy especial que nos ha donado un amigo llamado Carlos, ahora bien mis panas, gracias a todas estas donaciones podemos armar una muy buena computadora para uno de ustedes, así que vamos a ponernos manos a la obra. Ok mis panas, de todas estas piezas he seleccionado las que voy a utilizar para este proyecto, así que ya mismo vamos a iniciar con el ensamblaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya vamos ensamblando poco a poco esta computadora, y si se dan cuenta he colocado provisionalmente esta placa madre para ver que tal va quedando, y obviamente para ir checando el tema de los espacios, les voy a ir mostrando como va quedando, en la parte de abajo esta la fuente de poder, los ventiladores que traerán aire de la parte de abajo hasta la parte de arriba, el disipador del procesador, y en esta parte de aquí irá el disco duro, sinceramente el espacio ha quedado muy bien distribuido, y como se dan cuenta en la parte de aquí irá la tarjeta gráfica que esta debe medir un tamaño de 2 centímetros. A ver mis panas, no existe una tarjeta de 2 centímetros, ¿eso quiere decir que todo este trabajo no sirve para nada? Obviamente que no mis panas, porque eso le vamos a dar solución en este canal, vamos a realizar un PCI Express tan largo como para ubicar cualquier tarjeta gráfica alrededor de este case. Ok mis panas, en resumen, y para no hacer este video tan técnico y extenso, he conseguido un pedazo de tarjeta gráfica, así como también un puerto PCI Express que hemos conseguido de una placa vieja, y solamente debemos extender estos pines al largo que desees teniendo siempre en cuenta el data chip del PCI Express. Conectaremos todos sus cables y aislaremos muy bien para que este trabaje correctamente. Y bueno mis panas, ya hemos terminado aquí este cable, este montón de cables que se ve horroroso, se ve horrendo, si lo sé. Y el que veo todo dentro va a pensar que mierda es esto, o sea que locura. Pero bueno, en fin, he terminado y voy a colocar esta gráfica que tengo acá de prueba, ya está conectada aquí. Este es el PCI Express, y el cable viene, 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 viene a este conector. En teoría, simplemente este es una extensión. Conecto esto a la computadora y es como que estuviera conectando la misma gráfica al ordenador. Pero, vamos a ver esto ya mismo mis panas, porque si explota, jajaja. Ay hombre. ¡Ay meudeos! ¡Ay meudeos! Y listo mis panas, ya tendríamos completado esta extensión de cable PCI Express. Con esto, ya no tendremos problema en ubicar una tarjeta gráfica en cualquier lugar de esta computadora. Ya tenemos la placa para esta computadora, y sinceramente, el disipador que trae no me convence, ya que vamos a estar usando un procesador Xeon que es muy potente. Así que he conseguido un disipador el doble de ancho. Pero aún así, queremos darle un plus para que esto rinda y disipe el calor lo mejor posible. Ya que si cuenta con un disipador más grande, debería tener un soplador más potente. Así que he preparado esta pieza y he conseguido un ventilador adicional. Tomaremos la pieza que hemos preparado y la vamos a fusionar con el disipador que ya tenemos. Ya hemos creado el reactor de Iron Man, así que debemos colocarle en la parte de arriba un ventilador adicional, que vamos a extraer de esta pieza que ya tenemos. Cortaremos con mucho cuidado sin dañar algún aspa del ventilador. Y le adicionaremos un par de patitas para que esta no se hunda hasta dentro. Le agregamos unas luces RGB para que se vea un poco más cool. Y dejaremos secando unos 5 minutitos mientras seguimos avanzando. Aquí tenemos el procesador Xeon que vamos a estar utilizando. Es el E5450, que es un procesador muy potente de Socket 771. Así que debemos hacerle una pequeña modificación para que este pueda calzar en un Socket 775. Modificar un Xeon no es para nada difícil. Lo único complicado de esta tarea es que debemos hacer unas piezas muy pero muy pequeñas. Con el fin de invertir exactamente estos dos pines que le dan el inicio al procesador. Con esto ya tenemos un procesador muy potente para esta computadora. Ya hemos completado el disipador y el ventilador adicional hará que la propulsión de aire disipe mucho mejor el calor. Haciendo que este sea más eficiente. Ahora bien, ya tenemos el procesador Xeon modificado. Contamos con dos módulos de tarjeta RAM DDR3 de 4 GB para que sea un total de 8 GB. Un par de disipadores de tarjetas RAM que las hemos sacado de la placa Atermiter que nos ha donado el Panamanuel. Esto le aportará una mejor estética visual a esta computadora. Por último, la placa de Socket 775 que ya no vamos a tener el problema de la tarjeta gráfica. Y la extensión de cable PCI Express más larga que hayas visto. Y ahora que queda, pues bueno, armar esta computadora. Si, seguramente pienses que esta computadora no tiene los componentes de última generación. Pero yo aprecio mucho todo el esfuerzo que ustedes han hecho en donarme todas estas cositas que sinceramente aprecio y amo de todo corazón. Gracias a todas estas donaciones, he cumplido una meta. De armarle una bonita computadora. Tal vez para iniciar a cumplir tus sueños. Tal vez para estudiar e incluso también para jugar. ¿Por qué no? Al fin y al cabo, la vida está para disfrutarla haciendo lo que amamos. Sin importar lo mucho o poco, la meta es ser felices. O al menos así yo lo veo. Por cierto, ¿quién diría que después de encontrar una computadora en la cachina de Takora, Ahorita somos más de 60 mil suscriptores. Ahora te pregunto, ¿importan los equipos? Pues digamos que sí, pero más importan las ganas. Así que muchas gracias mis panas de todo corazón. Y quiero que sepas que te quiero mucho. Y bueno mis panas, antes de mostrarles finalmente cómo ha quedado esta computadora, debo decirles que el resultado final me ha super encantado. Y espero de todo corazón que a ustedes les guste tanto como a mí me ha encantado. Quiero aprovechar este momento para recordarles que actualmente estoy haciendo una pequeña campaña para recaudar fondos y reunir un dinero para una pequeña operación que necesita mi mamá. Mi mamá actualmente tiene cataratas en sus dos ojos y para mejorarle un poco su calidad de vida necesitamos operarle un ojito. De verdad yo voy a estar muy agradecido con todas las personas que decidan sumarse a esta donativa y donar aunque sea un solcito o 50 céntimos de verdad que yo voy a estar muy agradecido. En la descripción de este video voy a estar dejando la información de los bancos como BCP, Interbank y el YAPE para que si quieres donar aunque sea un solcito o 50 céntimos de verdad voy a estar muy agradecido. También voy a estar dejando un link de Paypal en tal caso bueno no seas de Perú y quieras hacer una pequeña donación la verdad voy a estar muy agradecido. Toda esa información va a estar en la parte de abajo. Así que mis panas esperemos cumplir con la meta antes del mes de mayo para poder regalarle esa operación a mi mamá antes del día de la madre. Así que pues bueno mis panas sin más nada que decirles los dejo con esta computadora que ha sido creada al estilo de Minecraft para uno de ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno mis panas aquí ya tenemos esta computadora. Sinceramente me ha super encantado el resultado. Lo mejor de todo es que esta computadora será para uno de ustedes. Anda desde ya mis panas reventando ese botoncito de like. Y anda suscribiéndote para que te puedas ganar esta computadora. Les quiero comentar que actualmente tiene una tarjeta gráfica 2.10 que para mover el Minecraft está muy bien. Pero si este video llega a 10.000 likes les prometo que vamos a cambiar esa tarjeta gráfica por una un poco mejor. Así que sin más nada que decirles mis panas vamos a probar esta computadora para ver que tal rinde en Minecraft. ¡Suscríbete al canal! 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 videito, chau chau